Jajaja ¡Auxilioooon! ¡Que alivio! ¡Oye! ¿Por qué diablos se te ocurrió regresar a las gradas? ¡Maldición! Siete miembros del universo nueve están eliminados. ¡Escuchen, trío peligro! ¡No vayan a perder! ¡Nosotros nos encargaremos su premo que los ama! ¡Mis hermanos y yo derrotaremos a este fuerte tonto! ¡Toma miserable! ¡Atención, hermanos! ¡Es hora, hermanos! ¡Rayo Triángulo del Peligro! ¡Resplandor! ¡Amen! ¡Amen! ¿Qué? ¡Esto no puede ser! ¡Y Triángulo del Peligro perdió! ¡Derrotaron a los diez guerreros! ¿Cuál será el destino del Universo Nueve? ¡Chú! ¡Fácil! ¡Lavender! ¡Bérgamo! ¡Eliminado! ¡Mira! ¡Todos se oscurecieron! ¡Está todo oscuro! ¡El Universo Nueve desapareció, sí! ¡Sí! ¡Ya no queda ninguno, sí! No queda ningún guerrero del Universo Nueve Al parecer, los derrotaron Por lo tanto... Ahora el Universo Nueve debe ser aniquilado ¡Urgis! 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 ¡Se nos ama! ¡Urgis! ¡Yo! ¿Se... se estumaron? Oye, Wes ¿Qué le sucedió al Universo Nueve? ¡Santo cielo! De todo lo que solía existir Ya no queda nada de nada ¿Eso significa que he borrado del Universo por completo? El Universo Nueve ha sido completamente aniquilado Al verlo con sus propios ojos Goku y sus amigos volvieron a comprender la realidad de la situación Una derrota significa la aniquilación ¿Será posible que Goku y sus amigos del Universo Siete Tengan la destreza para sobrevivir al torneo?